Las rubias Las rubias son La cagada Las rubias tienen mucha suerte Si mi papá hubiera sido rubio Si mi papá hubiera sido rubio Quizás yo estaría todavía con el monito Pero ahí está, pelo negro Es lindo igual pelo negro Es como Yo soy la pachamama, soy la tierra Ay, 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 ay ¿Quién está besando a quién? Ese momento yo hubiera dicho Ey, para Para porque tú me vayas a cagar Con una rubia Muchos años más joven que yo ¿Y ahora con qué me contento? Yo me contento Con su cepillo de dientes ¿Y qué es lo que me va a pesar a mí? Yo me voy a quedar aquí, sola Ustedes, estoy sola Estoy demasiado sola